¿Qué tal amigos? Les mando un saludo, hoy tenemos una 2008, es una Chevy Silverado con un motor 5.3 y miren lo que estamos haciendo, pues estamos cambiando unas partes internas aquí en la cabeza del motor y siento no poderles hacerle el video desde un principio amigos, no tenía pensado hacer este video pero pues les traigo esta información, el auto tenía un Misfire en el cilindro número 2 le hicimos la revisión a las bujías, a las bobinas, a los inyectores y todo estaba en orden incluso le hicimos una prueba de compresión y pasó la prueba literalmente pero estos autos tienen un problema muy común que se los voy a enseñar en un momento entonces ese era el síntoma, un Misfire y el otro que es muy obvio en esta clase de autos que empiezan a hacer un ruido, ahí como un sonido de biela o algo así y pues se da más que nada en frío, cuando ya el auto empieza a agarrar su temperatura normal ahí está haciendo ese cliqueo, entonces no lo pude captar todo eso en video pero les traigo esta información amigos y pues en este auto es este problema común que son los lifters o los buzos recuerdo a mi papá que así les llamaba los buzos y pues van aquí instalados en este motor es muy fácil cambiarlos en esta clase de motor, son estos de aquí y así son, entonces son cuatro largos y cuatro cortos déjenme sacar este de aquí y así se ven entonces estos lifters tienden a fallar, estos resortes fallan, se quedan pegados en este no me ha tocado verlos pero en estos sí entonces aquí ya el mecanismo adentro falla y ahí empieza a hacer ese golpeteo de lifter que pareciera como que si fuera una válvula, una biela pero el sonido básicamente viene aquí de la parte de la cabeza yo uso un estetoscopio, se lo puse aquí y aquí sonaba entonces yo dije puede ser que haya un problema entonces les traigo la información porque es muy común en estos motores que son el 4.8, el 5.3, el 5.7, el 6.0 y creo que el más grande de los motores de esta clase es el 6.2 y bueno, miren, esto es lo que sucede observan aquí, a ver si lo logro enfocar aquí está, observen ahí este balero cómo se ha desgastado está golpeado literalmente mírenlo ahí, ahí lo podemos apreciar mejor miren ya vamos a ir a ver allá en la parte del árbol de levas o el camshaft y este es el problema entonces, aparte de que se quedan pegados pues ahí estaba golpeando este no sé si también haya sufrido desgaste el árbol de levas pero lo vamos a ver y quiero agregar en los detalles de esta reparación amigos, le explicó al cliente qué era lo que habría que hacer y que pues al principio pensábamos que era solamente lifter entonces era fácil de solo cambiarlo, ¿no? pero en realidad el problema se ha hecho más grande más bien el trabajo se ha hecho más grande y eso es lo que le explicamos al cliente le dimos un estimado de todas las partes que había que cambiar y cuánto iba a gastar entonces, pues por sus razones él no quiso hacer el trabajo completo así que solo nos dio luz verde para cambiar el lifter averiado que es este y pues hacer el trabajo del head gasket que está aquí ya tenemos el gasket aquí para ponerlo y pues vamos a poner solo un lifter y los tornillos la parte que les voy a enseñar es esta de aquí aquí es a lo que me refiero que el trabajo se hizo más grande porque ahí toca que cambiar el árbol de levas o el camshaft que va allí en medio del motor y pues aquí toca que sacar todos los accesorios todo, literalmente todo la polea, todo, las vanas, todo, etc. y pues abrir la el tiempo sacar ahí el timing chain cover y pues ahí en ese caso ya era también aprovechar el momento para cambiar el tensionador y la cadena entonces pues le dimos todas esas opciones y él escogió la que ya mencioné entonces miren lo que pasa el sonido lo tenía de este lado y eso es lo que les digo pues la información espero les sirva amigos para todas estas personas que siguen este canal y pues sepan que hacer en el caso de que pues les llegue un problema así yo sé que algunos pues seguimos canales porque yo soy uno de ellos que también sigo ciertos canales y pues algunos ya tienen su experiencia pero hay algunos que estamos comenzando y pues eso es lo que la información que yo también les traigo voy a enfocar aquí en desgaste que sufrió el árbol de levas y miren ahí vamos aquí en el pistón número 2 y si ven ahí la flechita blanca pues ahí enfoquémonos en ese hoyo entonces yo solo hice la revisión para ver si había algún daño también y pues me encontré con eso les di vueltas ahí al cigüeñal y pues ahí está amigos miren como se alcanza a ver ahí el daño que sufrió el camshaft y pues es lo que les digo este es el problema común que tienden esta clase de motores y en este caso amigos en particular pues aquí teníamos los dos síntomas que era la falla del cilindro número 2 o el misfire y el sonido del motor en otras ocasiones pues simplemente es la falla del cilindro y pues ya ahí toca que hacer cierta orden para llegar al diagnóstico y en otras pues ya es bien obvio que el sonido que nos que se presente pues nos den indicativo que pues ya hay un problema interno como en este caso en especial con el lifter y lo que les mencionaba pues estos yo los he visto pero no tanto este es la primera vez que yo veo el desgaste de un lifter a esta magnitud y los que yo siempre he visto estos se bloquean ahí esta parte queda ahí congelada literalmente y ahí ya pues hace la falla total el cilindro ya pues el trabajo se hace hasta donde el cliente esté dispuesto a pagar y pues sí igual me hubiera gustado hacer todo este trabajo terminarlo de una forma profesional cambiando haciendo todo el trabajo en sí cambiando ese ese árbol de levas completo y ponerlo nuevo para que el auto quedara al 100 pues ahí está amigos el video ojalá les sirva y pues nos vemos en una nueva oportunidad